Muy buenos días, saludos y bienvenidos a esta tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Mi nombre es Adolfo Mazariegos y bueno, no estoy solo, ¿verdad? Estoy bien acompañado aquí con mi amigo Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal, Adolfo? Un placer. Pues continuamos con un tema que está muy interesante, ¿verdad? Y también es muy actual. A veces escuchamos la palabra profecías y decimos nosotros, ah, las profecías del Antiguo Testamento, pero son tan actuales, ¿qué piensas tú de eso? Lo que pasa es que las profecías del Antiguo Testamento son palabra de Dios y la palabra de Dios es el corazón de Dios expresado y Dios no es ni antiguo ni actual, es constante, permanente. ¿Por qué? Porque las profecías le hablan de Dios hablándole a los hombres y así como Dios es constante en su santidad, en sus pensamientos, Dios no se renueva, Dios no se moderniza. Como algunos dicen, no, es que hay que modernizar. No, podrás modernizar tu casa, pero Dios y su palabra no necesitan modernizarse, es actual, como siempre. Y cuando leemos las profecías del Antiguo Testamento, quizás alguno pueda decir, pero eso fue dicho en forma específica hacia tal persona. Sí, es verdad, pero el principio sigue siendo eficaz. Exacto. Porque el principio que movió a Dios es que Dios está a favor de ciertas cosas y en contra de ciertas cosas. Entonces, no se queda solamente en lo que pasó anecdótico en el pasado. Sigue estando vigente esa palabra porque nos muestra el corazón de Dios con respecto a esas actitudes. Exacto. Y hay cosas en el mundo que van cambiando. Por ejemplo, las modas. Van cambiando las modas. O vemos leyes humanas que las van reformando. Yo pensaba el otro día, decía, bueno, las leyes que están sacando ahora con el tema educativo las van cambiando. Y hay cosas que van cambiando, van siendo reformadas, pero la palabra sigue siendo actual, ¿verdad? Sí, mira, para que nos demos cuenta, yo ayer estuve en la ciudad de Salamanca. Sí. En Salamanca hay una de las universidades más prestigiosas del mundo porque de las más antiguas del mundo. Y entre ellas está la Universidad de Odontología, seguramente está la Universidad de Medicina, donde se enseña ciencia y la ciencia enseña lo de toda la vida, la biología de toda la vida. Pero resulta que a los niños en los colegios se les está enseñando cosas contrarias a esa ciencia que se enseña en esa universidad. Y eso sigue siendo lo mismo, la biología y la ciencia. Pero lo bueno es que Dios no cambia. Dice, yo, Jehová, no cambio. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No hay variación. No varía. Santiago dice, hablando del Señor, en quien no hay sombra de variación. Exacto. Entonces, aquí hablamos de la actualidad terrible patente de Dios y su palabra. Entonces, vamos a Isaías capítulo 14, del versículo 1 al 6. Isaías capítulo 14, versículo 9 al 6. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que lo cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día de Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que le hicieron servir. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Espera. Entonces, estamos hablando de que ahí Isaías estaba profetizando en contra del rey de Babilonia, y de toda la opresión que hizo sobre Israel, y sobre otros pueblos, y que iba a suceder cuando lo iba a liberar. Sí. Continúa. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el centro de los señores, el que herirá a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Bien. El contexto ya lo hemos dado. Ahora, sobre el rey de Babilonia, sobre la... Babilonia fue un imperio expansionista, y que se expandía, y donde iba, arrasaba, y se llevaban los tesoros. Recordemos que vamos a ver, podemos ver en la Biblia, cómo los tesoros del templo de Jerusalén fueron a parar al rey de Babilonia. Y por causa de eso, vamos a leer en el profeta Daniel, cuando de repente un día el rey se alegró en su corazón y dijo, vamos a traer los tesoros del templo, y vamos a beber en los vasos, en las copas del templo. Y ahí la ira del Señor se encendió y le puso una mano pintada en la pared. Mene, mene, tekel, pérez, urpacín. Has sido pesado en balance y has sido hallado falto. Entonces, ¿qué pasa? Esa profecía se cumplió con respecto a Babilonia, pero el principio de que Dios está en contra de aquellos que para enriquecerse oprimen a los demás, en este caso, países. Hay países en esta tierra que para enriquecerse y para mantener su estatus de vida oprimen al pobre. Cuidado, que aquí en Europa hay países, claro, hay algunos que de repente cuando se habla de esto, dice seguramente la pérfida Albión, hablando de Inglaterra, el imperio británico fue un imperio, lamentablemente, que podemos decir que es un imperio, bueno, que vivieron de los esclavos, vivieron de expoliar a diversos países, pero no se queda solamente con Inglaterra. Si nosotros comenzamos a analizar, ¿cuántos países hay? Muchos. 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 ¿Por qué? Estamos hablando de Dinamarca, Bélgica, hay un rey de Bélgica que fue considerado uno de los mayores genocidas en África. Entonces, no es que quiero hablar en contra de las naciones, quiero hablar lo que dice la palabra de Dios de aquellos que para enriquecerse y llenarse de poder se oprimen y presionan a los demás. Entonces, aquí la Biblia nos habla que Dios está en contra de esas actitudes y que no solamente está en contra, dice, ¿cómo paró? Signos de admiración, no de interrogación. ¿Cómo paró el opresor? O sea, como diciendo, ¿cómo lo frenaron en seco? ¿Cómo acabó esa ciudad codiciosa de oro? ¿Cómo acabó? Increíble cómo acabó. Claro, con todo el oro, porque cuando Dios actúa, el oro no te va, cuando Dios actúa en juicio, el oro que recaudaste, las riquezas, el poder, las tropas, lo que no te van a frenar. No van a frenar cuando Dios actúe contra ti. Entonces, quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. El báculo y el cetro son los que se le entregan cuando próximamente será coronado el rey Carlos III de Inglaterra. Como muestra de autoridad, ¿verdad? Entonces, se le dará el cetro y el báculo como muestra de poder y autoridad. Sí. Entonces, cuando dice el cetro y el báculo que Dios los quebrantó, quebrantó su poder y autoridad. Hay un momento, hay un tiempo donde Dios decidirá quebrantar los poderes de los poderosos. La autoridad que tengan los poderosos. Hay un momento donde Dios dice que será quebrantado, ¿por qué? Por la maldad. Por la maldad, por no respetar al prójimo. Por aprovecharse. Por aprovecharse y abusar del prójimo. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que actúa en la vida como si nunca tuviese que rendir cuentas a Dios. Y el deseo de estas enseñanzas es traer advertencia, porque si no cambias de actitud, un día tendrás que enfrentarte delante de Dios. Y ahí tu ejército de abogados no podrá hacer nada. Ahí tu ejército de asesores no podrá hacer nada. Tu ejército de contactos no podrá hacer nada. Y recordemos algo, que en el programa anterior habíamos hablado de cuál tendría que ser la actitud de los profetas en la actualidad para con los políticos hoy. Porque a veces vemos a los profetas actuales, no estoy hablando del ministerio profético, sino los profetas actuales que serían los siervos de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es su actitud para con las autoridades? Eso de estar pidiendo para orar por ellos públicamente, y no hay ningún reproche, ninguna exhortación de parte de Dios para con ellos. No escucho, no lo sé todo, no lo escucho, por lo menos lo que escucho no lo sé todo. Pero vemos que aquí Isaías hablaba públicamente de lo que Dios estaba en contra, en este caso del rey de Babilonia. En este caso. Ahora, esto me permite hacer un paréntesis. Sí, claro. Porque en los comentarios del... Generalmente no suelo responder los comentarios, porque me gusta respetar a la gente que comenta, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a comentar y aún a disentir. Pero hubo uno que dijo que los profetas no están en la actualidad, no hay profetas en la actualidad. Bueno, en este caso hay dos cosas. Uno, Efesios capítulo 4 habla de cinco ministerios, entre los cuales está el profeta. Por lo tanto, es neotestamentario, del Nuevo Testamento. Segundo, yo expliqué que la palabra profeta, profeteres, la palabra esa, habla de hablar de parte de Dios. Y aún cuando hablamos lo que está escrito, estamos hablándolo de parte de Dios. Eso es profetizar también. Eso es profetizar. Así que no estamos hablando de nada inadecuado o fuera de lugar. Está claro. Está, creo que quedó claro, ¿no? Claro, sí. Y sin ánimo de ofender, ni entrar en polémica, ni disentir, sino solamente traer luz, o por lo menos lo que yo entiendo que traemos luz, sobre algo que puede ser medianamente controversial. Sí. Entonces, y vamos a seguir con Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 8 al 12. Hay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Vamos, hasta ahí. Permíteme, porque esto no tiene desperdicio. Sí. Habíamos quedado que cuando esa expresión de hay, ese lamento, es un lamento de advertencia, como diciendo, ay, ten cuidado, que te tengo calado. Sí. Te he pillado. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en toda la tierra. Yo no digo que esté malo tener ser ambicioso. Ahora, cuando esta ambición, en algunos sitios se ha vivido la situación de que, o me vendes tu casa, o te hago la vida imposible. O me vendes al precio que yo quiero, o te hago la vida imposible. Se ha dado a través de la historia, siempre. Y se está dando. Lo de la viña. Lo de la viña. Pero, lo de la especulación de los bancos y de las promotoras, hoy, eso es aplicable ahora. Esa ambición que va más allá de lo justo. Porque cuando hay algo que es justo, Dios no está en contra. Si tienes una ambición y tienes una capacidad de desarrollo, y eso es justo, y los negocios los haces con justicia, Dios no está en contra. Pero cuando lo que haces es en contra, de hecho, las leyes hablan de contratos leoninos. Y hasta hace unos años, lo que eran contratos leoninos, hoy ya casi ni lo son. Entonces, que vamos cambiando las leyes, ¿para qué? Para mal. Entonces, Dios dice, hay de aquellos que tienen esa ambición, que pisan al prójimo, pisan los derechos del prójimo. Hay. Continúa, por favor. Habla de improductividad. Cuando la especulación es lo tuyo, y no el ganar con un justo servicio que brinda, sino que lo tuyo es ganar con esa especulación atroz y mal. Dice, habla de que todo eso producirá, no será suficientemente fructífero. Infructuosidad. Y esa infructuosidad no viene por el clima, o no viene por esto, o por el otro. Viene de parte de Dios. Porque Dios está en contra, no en contra de hacerse rico, no en contra de que prosperes. En contra de cuando lo haces a costa de. Sí. Por la injusticia de ellos. Por la injusticia. Versículo 11 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Bien. Es duro, ¿no? Es duro, porque no consideraron a Dios. El principio, la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. El temor de Jehová significa tener en cuenta a Dios. Cuando no se tiene en cuenta a Dios, habla de conocimiento. Conocimiento es que me interese conocer a una persona, habla de intimidad con Dios. Entonces, a través de la intimidad, yo conozco cómo es Adolfo, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Ahora, si a mí me importa un pimiento, Adolfo, yo no le presto atención. Y cuando Adolfo dice, no, esto no me gusta, a mí, ¿qué me importa? Así es. Pero cuando uno tiene intimidad con Dios, conocimiento de Dios, comienza a importarle lo que Dios dice. Tomarlo en cuenta. Tomarlo en cuenta. Ese es el temor de Dios. Ahora, la falta de temor de Dios hace que uno actúe impiamente y Dios dice, ¡ay, que te tengo visto, que te he calado, que un día no pasaré por alto esto! ¡Qué bueno que me escuchen esos empresarios, esos banqueros! ¡Qué bueno que me escuchen esos especuladores! ¡Qué bueno que escuchen esos políticos que se prestan a estos juegos! ¡Qué bueno que escuchen esos jueces que miran para otro lado en el momento de hacer justicia! Porque todos, de una u otra manera, que no hacen lo correcto, son cómplices. Y Dios dice, ¡ay! Y te podrás salvar de las leyes de esta tierra, pero de la ley de Dios, no. Entonces, como dije en el programa pasado, esto es una advertencia para que arrepientas, te arrepientas. Cambies de actitud, pidas perdón a Dios. Fíjate, Mateo, el evangelista Mateo, su nombre Levi, llamado Mateo, dice la Biblia, él era cobrador de impuestos. Él era un publicano. Un publicano eran los que cobraban impuestos al pueblo judío para el imperio romano. Entonces, por ejemplo, si el imperio romano decía, yo, como cobrador de impuestos, tengo que darle al imperio romano una moneda por ti. Pero de repente, si yo te saco tres o cuatro monedas presionándote, le pago una por ti y el resto me lo quedo yo. Por eso, cuando se arrepiente, Levi, dice, y si a alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Él sabía que había defraudado. Él sabía, cuando lo redergulló el Espíritu Santo y se arrepintió, él sabía que había defraudado a su prójimo. Y tú sabes si has defraudado o no a tu prójimo. Y el Espíritu Santo te está hablando. Hay, dice el Señor. Y hay oportunidad de arrepentimiento. Si lo estás viendo y lo estás escuchando, es porque Dios te ama y lo que quiere es que te arrepientas de manera que no vayas a condenación por estas actitudes. Que tu ambición desmedida no te esté condenando. Porque Dios no es que te condena. Lo que te condena es tu pecado. En este caso, la ambición desmedida. Una ambición desmedida sin amor al prójimo. Fíjate. Vamos a seguir con el profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 25. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 25, dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ah, permite hasta aquí. Es muy claro, ¿no? Sí. Hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Pero gente te trastoca los conceptos. Y a lo malo, dice, a partir de ahora es bueno. Y el diseño dice, ¡ay, te he calado! Que no. Que eso es perversión. Perversión es pervertir, transformar, cambiar. Y lo que están haciendo es pervirtiendo la verdad. ¡Ay, dice el Señor! Y vuelvo al concepto. Si lo estás escuchando, es que Dios no es que te está acusando. Dios lo que está haciendo, te está aclarando para que no sigas en esa condición. Amén. Y que cambies, porque entonces lo que te llevará a la condenación no va a ser Dios, no va a ser un programa, no va a ser un predicador. El que te va a llevar a la condenación va a ser continuar con tu pecado. Porque lo que te condena es el pecado. Así es. Entonces, hay de lo que a lo malo dicen bueno. Hay, vamos a parafrasearlo, hay de aquellos legisladores que a lo malo le dicen bueno a través de una ley. Estamos hablando de alguien que tiene el poder para hacerlo también, pero la autoridad. ¡Ay! Sí, es que me escuchen los legisladores que en estos momentos están haciendo leyes perversas y cambiando lo natural por lo antinatural. Y a lo natural le dicen malo y a lo antinatural le dicen bueno. ¡Ay! dice el Señor. No, no me importa que partido político eres. No me importa. No, es que yo soy también católico. No, no. Tú puedes ser católico, protestante, medio pensionista o lo que sea. Pero si estás haciendo lo malo no te puedes escudar en que vas a la iglesia o dejas de ir o tus trasfondos o que te bautizaste o lo que sea. ¡Ay! dice el Señor. Significa, estás en mi punto de mira. ¡Cambia! ¡Arrepiéntete! La palabra arrepentirse es una palabra que significa cambio de actitud. O sea, si yo estoy caminando hacia allí y estoy caminando incorrecto cambio, giro y voy hacia el otro lado. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Una dirección totalmente diferente. ¡Exacto! Y ese es el propósito de la profecía. Así es. Sigue, por favor. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Qué interesante, ¿no? A sus propios ojos son sabios. La Biblia no se advierte, dice, nadie sea sabio en su propia opinión. No te creas la última Coca-Cola del desierto. No creas que tú te la sabes toda. Que tienes siempre la razón. Que tienes siempre la razón. A veces veo algunos políticos que, por eso yo digo, tanto acercarse a algunos creyentes a los políticos y nadie les dice nada. Que estás equivocado en esto. Que esto no es así. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y porque lo dice y la Biblia avala las leyes de Dios. Hay leyes naturales. Mira, vamos a un ejemplo. El hombre descubrió una ley que Dios puso, que es la ley de la gravedad. ¿Quién creó la gravedad? Dios. La ley de la gravedad la descubrió Isaac Newton. Que, por cierto, era un ferviente cristiano. Entonces, pero si mañana unos legisladores dicen que la ley de la gravedad no existe porque tú digas que no existe, no significa que va a dejar de existir. Tú no eres Dios para cambiar lo que Dios creó. Tú no eres Dios para cambiar eso. Y entonces estás queriendo pervertir la verdad. Y Dios dice hay. Es muy simple de entender, ¿no? Es muy simple. Muy sencillo. Muy simple. Continúa, por favor. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. O sea, justifican al impío mediante cohecho. O sea, que participo, me hacen participar por medio del cohecho, es la mordida, en otro sitio, la coima, es algo. O sea, me hacen participar económicamente de sus ganancias de tal manera y yo hago la vista gorda o los amparo con leyes, con sentencias judiciales, con actos policiales, con lo que quiera. A costa de quitarle al justo su derecho. Qué terrible, ¿verdad? Hay de aquellos jueces que hacen la vista gorda ante la impiedad de los poderosos. Hay de aquellos legisladores que hacen la vista gorda justificando para quedar bien con los poderosos de la tierra. Hacen leyes injustas. ¡Ay! Dice el Señor. Así es. Sigue, por favor. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se escondió el furor Se encendió, pero... Ah, perdón, sí. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida. Qué terrible, ¿no? Que hay cosas que encienden el furor de Dios. Las injusticias encienden el furor de Dios. Amén. Qué terrible. Las injusticias encienden el furor de Dios. ¿Y quién escapará al juicio de Dios? ¿Y quién escapará? Exacto. Tu injusticia yo tendré que rendir cuenta por lo mío. Pero en este caso como profeta o sea como hablante de la palabra de Dios estoy advirtiendo que tu injusticia la injusticia que tú haces hacia el prójimo enciende el furor de Dios. Seas quien seas ocupes el puesto que ocupes hagas lo que hagas tenga la religión que tenga enciende el furor de Dios. Interesante lo que dices porque dice ocupes el lugar que ocupes estamos hablando de hemos mencionado mucho los políticos y las autoridades pero hay un escalafón grande amplio de autoridades. Exacto y aún en las iglesias aún en la obra de Dios. Sí. Cuidado no se escapa nadie al ojo de Dios. Dice para que te des cuenta dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que el Señor lo sepa. Es una manera es una expresión que sabe Dios hasta lo profundo dice que Él escudriña hasta lo profundo de tu corazón sabe lo que estás pensando. Sí. Entonces Dios revela con esta palabra revela las intenciones del corazón lo oculto lo que nadie sabe lo que quizás las injusticias que tu familia no sabe porque muchas veces la familia no sabe lo que estos poderosos hacen en los secretos. No lo saben. A cuántos para mantener ese nivel económico para mantener esa forma de vida o para mantener el estatus no saben a cuántos pisaron. la familia quizás es inocente de todo eso pero tú no eres inocente tú sabes y cuidado que nadie malinterprete como algunos dicen porque estas palabras pueden ser malinterpretadas como algunos dicen es que Jesucristo fue el primer comunista no no estamos hablando de eso estamos hablando de injusticias Jesucristo no era político es más Él dijo mi reino no es de este mundo así es al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios entonces no está hablando de política ni de ideología está hablando de justicia que es otra cosa muy diferente sigue por favor ah bueno vamos con Jeremías capítulo 22 del 11 al 14 Jeremías capítulo 22 del 11 al 14 porque así ha dicho Jehová acerca de Salúm hijo de Josías rey de Judá el cual reinó en el lugar de Josías su padre y que salió de este lugar no volverá más aquí sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra o sea está hablando del rey y de su familia está hablando de aquel que ejercía la autoridad no como los reyes en la actualidad que la mayoría de los reyes sobre todo en la parte occidental de este mundo tienen una actividad simbólica está hablando del que hace ejercicio de la autoridad en este caso podría ser presidentes de gobierno primeros ministros o lo que sea los que tienen el poder la sartén por el mango entonces aquí hubo un decreto de parte de Dios dice se te acabó no volverás a este lugar allí morirás así es pero interesante porque bueno sabemos que tenemos un Dios de misericordia y de oportunidades pero también llega un punto donde ya decreta que se acabó ¿verdad? sí y esto todo esto es advertencia hacia los que ejercen gobierno hacia los que ejercen el poder más allá de los gobiernos porque sabemos que hay quienes ejercen el poder más allá del gobierno y que quieren gobernar el mundo y que quieren un montón de cosas entonces este tipo de advertencias es para todos según el nivel de autoridad según el nivel de responsabilidad que tengan porque autoridades pues hay en diferentes áreas exacto dice el versículo 13 hay del que edifica su casa sin justicia y a sus salas sin equidad sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo ¡guau! es bien claro ¿no? sí es que está tan claro ni para explicarlo da ni para explicarlo da tú que defraudas a tus empleados que defraudas al que contrataste para que te haga un trabajo que defraudas aquel que llamaste para que te haga un trabajo en tu casa o que te arregle el coche o lo que sea aquel que defrauda al prójimo aquel que quiere edificar su fortuna aquel que quiere edificar sus cosas aún en política defraudando a los demás dice sigue por favor que dice el versículo 14 que dice edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas y le abré le abré ventanas y le abré ventanas perdón y la cubre de cedro y la pinta de vermellón está hablando de que hace una mansión sí está pensando cómo edificará ¿verdad? sí entonces hay de aquel que edifica en iniquidad iniquidad significa perversión torcido con cosas perversas no se puede edificar nada Dios está en contra si quieres edificar puedes edificar pero tarde o temprano caerá lo que se edifica Mikeas vamos a Mikeas Mikeas capítulo 2 versículo 1 y 2 sí hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder codician las heredades y las roban y casas y las toman oprimen al hombre y a su casa el hombre y a su heredado no da ni para explicarlo ¿no? yo creo que es demasiado sencillo demasiado demasiado entendible Dios sigue diciendo hay y cuando dice hay dice arrepiéntete porque estás desbarrancándote estás en malos caminos estás en caminos peligrosos eso es lo que está diciendo vamos a seguir con Mikeas que parece que lo tenemos pero Mikeas es uno de los que es considerado profeta menores no por la importancia los profetas se han dividido en mayores y menores no por la importancia de sus profecías sino por lo largo de los libros ¿no? y Mikeas es un libro más bien corto y con profecías muy importantes Mikeas capítulo 3 versículo del 1 al 3 dije oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? vamos a parafrasearlo a ustedes que están en política a ustedes que están en autoridad ¿no les importa saber lo que es verdaderamente justo e injusto? eso es lo que significa si esa es la pregunta que hace si vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla está hablando aquellos que no tienen piedad de como injustamente le quitan lo suyo a la gente los descuartizan los descuartizan para vivir ellos de los de los demás sí Miqueas 3 5 al 7 Miqueas capítulo 3 versículo del 5 al 7 así ha dicho que va cerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo aquí habla de los profetas aquí habla de los que se consideran siervos de Dios aquí habla hacia los religiosos el poder religioso sí dice errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad al adivinar del adivinar y sobre los profetas se pondrá el sol y del día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios esto está hablando de hablábamos de la ambición hoy se se centraba el hecho las profecías que escogí se centraban en dos cosas en la ambición y en la injusticia a través de leyes a través de actitudes y aquí se está manifestando porque lo hemos hablado acerca de políticos empresarios los poderosos los banqueros hasta los jueces hemos hablado pero aquí estamos hablando del poder religioso religioso cuando los religiosos tienen esa ambición y por esa ambición económica porque la Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero y esa ambición los lleva a hacer injusticias aún con la congregación con el pueblo de Dios también entran dentro de lo que dice hay y significa arrepiéntete cambia de actitud sí ahora vamos a hablar de un profeta que ya terminando casi que se llama Natán Natán no tiene un libro de profecías pero se habla de Natán que era precisamente contemporáneo al rey David la palabra Natán el nombre Natán significa Dios ha dado un regalo don y fue un notable profeta que vivió en la época de David y de su hijo Salomón y hay que reconocer que la presencia de Natán y su amistad era un regalo de Dios para David ¿por qué? a pesar de que no le bailaba el agua a David cuando alguien quiere verdaderamente hacer lo justo y lo correcto no se rodea de los que te dicen sí siempre que te bailan el agua siempre sino que te dicen la verdad si tú buscas a alguien que esté de acuerdo contigo siempre tú lo que estás no estás buscando a alguien que te ama y que te diga la verdad estás buscando a alguien que te adule y eso es peligroso y eso será el motivo de tu caída la adulación que tremenda la adulación será el motivo de tu caída si no eres capaz de aceptar la disensión y que alguien opine diferente y que te haga replantearte las cosas como líder estás a punto de caer Natán aparece en tres momentos cruciales de la vida del rey David y para comprenderlo vamos al contexto cualquier rey tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos y nadie se atrevía a contradecir a un monarca pero Natán nos demuestra con su vida con sus características de una amistad verdadera David habló con Natán el proyecto de construcción del templo vamos a 2 Samuel 7 capítulo 3 versículo perdón capítulo 7 2 Samuel 7 1 al 3 2 Samuel capítulo 7 del 1 al 3 aconteció que cuando ya era el rey cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor dijo el rey al profeta Natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas y Natán dijo al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo ahora el profeta dio su conformidad de parte de Dios o sea no dio la conformidad del profeta sino que el profeta recibió de parte de Dios la conformidad los profetas antiguamente los reyes consultaban a los profetas hubo reyes que consultaron a los profetas y no les hicieron caso y por cuanto no hicieron caso el caso es Saúl Saúl no hizo caso y usurpó funciones que no le correspondían con respecto a los profetas y fue desechado sí hay gente que no respeta la voluntad de Dios y por cuanto no respeta la voluntad de Dios cuidado cuidado ahora más tarde Natán tuvo la misión de reprochar a David su adulterio y el asesinato de Urias o sea un profeta por un lado daba una palabra aliento una confirmación de parte de Dios pero al mismo tiempo y a la misma persona no al mismo tiempo sino con una diferencia de años pero a la misma persona cumplió otra función el profeta tiene que hablar de parte de Dios no tiene que decir lo que el otro quiere que diga claro entonces vemos aquí los dos personajes David y Natán y Natán cumpliendo su misión de profeta con la misma persona el rey David pero haciendo diciendo dos tipos de palabras totalmente diferentes si fíjate vamos a 2 Samuel capítulo 1 al 15 capítulo 12 del 1 al 15 si Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre y el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola una sola corderita que él que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera en cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia espera permíteme David tenía a su esposa pero resulta que un día caminando por el terrado de su casa vio a una mujer llamada Bezabé la codició en su corazón y la mandó llamar y tuvo relaciones sexuales con ella entonces se quedó con esa mujer la mujer tenía un esposo llamado Urias que era un hombre que estaba en el frente de batalla porque era militar entonces David cuando se enteró y que se enteró que la mujer había quedado embarazada para cubrir su pecado mandó llamar a Urias que Urias se quede con su esposa que tenga relaciones y al final como la cosa no surgió de esa manera lo mandó matar no directamente pero sí mandó que lo pusiesen en lo más bravo de la batalla y en el momento que estuviese allí en lo más bravo de la batalla lo dejasen solo o sea le hizo una asquerosa y vil trampa para deshacerse de este hombre y encubrir su pecado así es entonces Natán enviado por Dios le hizo una parábola para descubrir con sabiduría al rey su pecado y que quede descubierto ese es un profeta que no le baila el agua si yo te tengo que decir algo bueno te lo digo pero si te tengo que decir algo malo te lo digo no importa que seas el rey así es eso es lo que hace falta en este tiempo esa es la característica de un verdadero profeta porque hay falsos profetas exacto versículo 7 en adelante entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? a Uriaceteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaceteo para que fuese tu mujer ahí hubo palabra de Dios y una manifestación de que su pecado iba a traer consecuencias hay muchos que no creen y que se burlan de este tipo de cosas pero después se ven consecuencias en su familia y en su descendencia aquí se habló de consecuencias sobre su familia porque hay un principio que es lo que se siembra se cosecha por lo tanto la advertencia es para que te arrepientas porque si no terminarás cosechando cosas en tu vida versículo 11 dice fíjate lo que sembró iba a cosechar David y lo que hizo en secreto porque dicen que lo menciona en secreto luego terminará en público exacto entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha redimido tu pecado no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te haga nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa impresionante imagínate decirle al rey ese tipo de cosas que valiente que valiente porque es lo que tú mencionabas en otro programa de que los reyes tenían la autoridad de que si alguien no les caía en gracia podrían hasta matarlos hasta matarlos tenemos el caso de la reina Esther y la reina Esther dijo en un momento y era la esposa preferida del rey que ella no había sido llamada a la presencia del rey y ella no podía presentarse entonces que orasen y ayunasen porque si extendía el báculo hablábamos del báculo entonces quiere decir que le permitía acercarse si ella entraba y no extendía el báculo se jugaba al cuello se jugaba al cuello así era la relación con los reyes en la antigüedad y sin embargo los profetas hacían lo que tenían que hacer cumplían con su función y Dios nos está demandando hoy en día a los profetas del siglo XXI a los que hablamos la palabra profética más segura no solamente hablar lo bonito sino hablar lo que debemos hablar de parte de Dios con cada uno al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios o sea con unos lo que corresponde y con otros lo que corresponde algunos tenemos que orar para que Dios les dé sabiduría y a otros tenemos que decirles esto no está bien hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno me interesa me parece interesante esa característica de la valentía que tenían los profetas porque se jugaba en la vida ahora en este tiempo bueno hemos mencionado lo del báculo ¿verdad? pero en este tiempo ¿cómo podría ser ahora lo de esa figura del báculo? porque si yo soy valiente voy a la autoridad y si tengo que declarar algo lo tengo que declarar hoy en día por ejemplo hay ciertas leyes que hasta hace poco eran que legislan sobre ciertas cosas que hasta hace poco eran eran hasta motivo de prisión ¿no? era perversión de menores pero hoy en día las leyes están en contra de los que dicen la verdad entonces tenemos que prepararnos porque han pervertido la ley de tal manera que nos quieren callar para decir la verdad a costa de meternos en la cárcel porque si decimos la verdad como está escrita y sin subterfugios empezamos con la censura en los medios de comunicación empezamos con la censura del algoritmo en las redes sociales seguimos con leyes y algo que se llama la cancelación la cancelación social es que por cuanto no entras eres cancelado te dejan de lado de los negocios te dejan de lado de esto pierdes tu trabajo porque te cancelan socialmente entonces anulado ¿verdad? la anulación social se llama la cancelación ahora nos damos cuenta que de momento no estamos hablando de que te cortan la cabeza pero te cortan socialmente económicamente familiarmente y podes ir a parar a la cárcel todo ¿por qué? por decir la verdad la verdad así es bueno Carlos se nos ha acabado el tiempo y gracias por estar aquí un placer Dios mediante la semana que viene si Dios lo permite vamos a hablar de lo mismo pero en el Nuevo Testamento así es seguimos con el tema de la profecía muy bien a todos los que nos escuchan y nos ven por esos medios pues Dios les bendiga y hasta la próxima nos vemos y nos vemos